muy bien pues hola qué tal estamos con fernando mendoza él es uno de nuestros profesores en el área de cinematografía y bueno nos va a contar un poquito que cabe esperar que van a encontrar nuestros alumnos que se meten con con united en este área tan interesante con tantas posibilidades y que a priori parte que sólo es editar vídeos pero obviamente hay muchísimos muchísimos de verdad fernando cuéntanos qué se van a encontrar no estoy sabiendo qué van a aprender pues nada en principio van a conocer de primera mano cómo es el mundo más cercano a la cinematografía de verdad que aquí tenemos cámaras que son material de cine de hollywood pero sí que tenemos material para que podamos conocerla cuáles serían esas cámaras los componentes vamos a ver toda la base de óptica cámara códex todo el tema de edición de color también en conjunto con el curso también de edición es el último punto y sobre todo vamos a ver también puntos específicos de técnicas cinematográficas respecto a auxiliaría y hoy en día voy a grabar donde veremos donde veremos pues accesorios materiales como son el módulo operandi en rodaje en rodaje profesional profesional activo en el sector y bueno aparte de que traeré materiales de mi trabajo actuales para que se vean y nos vean cómo son las metodologías y también pues pues traeremos cámaras de cine de verdad de las que se utilizan en la industria haremos visitas en una casa de alquiler para que veamos cómo es un chequeo en rodaje porque además es importante eso sobre todo la visión profesionales no es un curso teórico no es un curso de teoría sino que realmente se tenga contacto con la industria y con la realidad y con la medida del área y sobre posibles salidas profesionales creo que todo el mundo se plantea que puedes a qué se pueden dirigir claro claro este curso está enfocado de una manera un poco más amplia no solamente auxiliaría de los días como estaba en un inicio sino que hemos visto que que bueno el tema de la realización del modelo realizador es un modelo de profesional y actualmente se anda mucho sin todo por el tema de redes sociales de publicidad y cada vez más metidas tú no te hablas como que no habitualmente pero son píldoras son vídeos son muy cortos son cosas que se suelen hacer ahora pues con menos equipo personal humano digamos que el que se solía necesitar antiguamente y evidentemente pues tenemos que formar a las personas para creer también que aparte de que en rodaje de cine profesional por ejemplo de personal grandes si quise trabajar equipo somos muchas las personas que estamos dentro también queremos dirigir este curso a profesionales que vean que pueden realizar trabajo más pequeños que de hollywood pero ellos mismos y que sepan manejar todas las herramientas necesarias para que el proyecto final y el producto final sea del mismo nivel profesional que realmente ha dicho una cosa muy interesante que todo este cambio tecnológico que hay en todos los ámbitos también ha afectado ha afectado ha generado digamos un nuevo perfil la necesidad de un profesional que quizás además de estar por casa cada vez requiere más profesionalidad y que requiere más profesionalidad porque no queremos hacer un curso de team maker no estamos buscando hacer un curso de team maker vamos a dar evidentemente muchas de las herramientas que pueden dar dentro de team maker pero queremos ver más bien un perfil de organizador que conozca bien todo el tema del mundo de visual respecto a materiales técnicos de cámara y de vídeo concretamente pero que evidentemente se complemente también con el mínimo de dirección de saber bien las condiciones para robar en torno a una luz concreta en la luz concreta en el laborio también tenemos temas de iluminación de material dominico que tenemos más tenemos aparatos de luz continua tenemos medios para poder hacer las prácticas para poder hacer prácticas para poder medir en detalle tranquilamente genial pues nada pues hemos conocido un poquito más de una de nuestras áreas de de cinematografía y me quedaba que enfermernos